Miren amigos el snook que acaban de agarrar ahi a ver si podemos tirar las barras ahi cogieron algo tambien los muchachos amigos ahi esta ahi esta amigos un robalito un robalito amigos asi que esperemos a ver ahi esta amigos ahi esta amigos tengo algo bueno aqui vamos a ver que cosa es y lo hemos atrapado con el artificial amigos es un buen jack un buen galleguito ahi esta amigos ahi esta amigos ahi esta amigos ahi la tienen amigos super ahi la tienen super para ustedes amigos miren que clase macarena mas chula esa vamos a quitarle el anzuelo y vamos a medirse la para ustedes amigos pues para que tengan una idea de cuanto mide amigos se nos vamos a medir pues tiene 19 pulgadas asi que esta super super buena ok oh lasters oh la ster a huevo ahi esta esta línea, 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 ah, he came out, ya, se soltó. There you go, there you go. On top now, on top, on top again, one more time, go ahead. There it is, there you have it, friends, a beautiful macarilla. There it is. Very good macarilla, friends. Oh, I almost lost it, friends. Let's see this bar, friends. They are working on it. Now I got it, friends. Let's see what it is. Let's see what it is. Oh, shit. Oh, shit. And I want it simple. no stop ¿Está bien? Hay algo, ¿no? no worry about the set, I got some hats, get your eye out of the way, take the time bro the right one? that's the right one, there you go oh yeah! take your time, take your time it's crossing the line, it's crossing the line yeah there you go there you go there you go there you go there you go, look how the hydroborr� comes that snook looks like a robalo there you go if you show the man out there, make sure your leg ¡Vamos! ¡No lo ahí está, amigos! ¡Ya lo tienen, amigos! ¡Ahí está! es un asunto yo lo hice pero me caí en la boca y me caí en la cara ahí lo tienen amigos es super parece como un 30 inch 27 31 voy a ir a caer vamos a decir 28 vamos a decir que a unos 28 amigos voy a decir que a unos 28 no no 27 no 27 27 27 27 27 ese es el malo que yo le cogí ese malo he usado muy bien vamos a ver es un malo un malo un malo es un malentro tenemos que esperar paraGameHunter tenemos que esperar el siguiente año una ahí está, un buen pecho miren una tortuga, ahí está también bueno amigos pues lamentablemente me tengo que ir, miren cómo está el tiempo para allá lo que viene ahí es una tormenta súper grande así que me gustaría esperar en el carro pero no sé realmente si va a pasar o no va a pasar, miren eso cómo está, está bien oscuro son apenas las 12 del día así que lamentablemente bueno o vamos a tener que buscar algún otro pesquero porque aquí sin protección no nos vamos a quedar así que los quiero amigos aquí viene la lluvia amigos ahí mismo ya así que vamos a apurarnos miren cómo va ah